Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino, nuevo vídeo de save de Timo o de Whisperer Timo, como queráis, en este caso estamos en ranked, ¿vale? porque mis suscriptores me han pedido que querían verme competir contra gente de mi nivel y vamos a ir a la línea de top, nos vamos a enfrentar contra un Wu con un personaje que hace bastante counter a Timo pero vamos con la build de Timo, del Timo Gilito, que nos va a permitir, pues, farmear bastante a gustito y conseguir bastante oro, lo malo es eso, que Wu con un personaje que te puede fastidiar un montón la línea sobre todo en el early, entonces lo que tenemos que intentar es no fedear, ¿vale? al principio estaremos un poquito retrasados y a ver si conseguimos que ese Rengar venga y nos ganquee un poco no estoy con nadie conocido, ¿vale? son todos iris, tenemos una Lux en medio, Tristana y este que nunca me acuerdo como se llama el Rakan y un Ragnar, y ellos tienen, pues, un Wu con un top, una Evelyn en la jungla, Katarina en medio un Hipercarria de Carri y un Watch My Thresh, o sea, estos dos son main los dos bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, nosotros también somos main Timo, así que, venga, nunca paséis por este por este arbusto cuando enfrentéis a una línea desfavorable como este es mi caso contra Wu con, porque si me lo encuentro en el arbusto y me mete un trade, voy a salir perdiendo y ya voy a empezar la línea bastante por detrás ¿vale? así que lo que haremos será tranquilamente, sin Windao, ¿vale? lo que haremos será tranquilamente tener cuidado y intentar que esto no se nos posee al principio no voy a pegarle, porque ya tendré tiempo, cuando él me empiece, veis, él me está poseando la línea, así que, bueno, tarde o temprano a lo mejor pierdo dos, tres minions al principio, no pasa nada, tened en cuenta que aquí lo que importa es que no se te posee la línea para no estar overextendedo y que no venga al jungla y te fastidie y darle oro a ese Wukong al principio, ¿vale? así que, venga, tranquilidad y buenos alimentos ahí estamos, poquito a poco, él ya tiene level 2 yo todavía soy level 1, así que vamos a intentar no tradear en estos momentos a ver si por lo menos consigo el level 1, el level 2, eso es vale, ya tengo el level 2, me he llevado hasta ahora todos los minions, así que bien ese lo quieres pillar ese trade ha sido bueno para mí vale, vamos a ponernos esto aquí y esto aquí, porque luego te empiezan a fallar en los momentos críticos que tienes que tenerlo mecanizado, si te tiras una poti y de pronto por cualquier cosa pues no la tienes en el botón en el que normalmente tienes las potis pues estás fastidiado, así que venga vamos allá, eso es, un poquito de daño vale, ay mierda ese lo he perdido, pero este no vale, perfecto, tengo la W y ahora tengo la línea perfectamente donde yo quiero primera sangre de Katarina bueno, Lux también ha muerto, ha matado así que bueno, es worth para Katarina pero tampoco es ultra worth porque esa Lux se ha llevado una muerte así que bien vale, vamos a intentar nivelar un poquito el tema de los minions para que no se me meta todo esto bajo torre vale, cuidado por esto es Wukong el counter tan tocho de Teemo pero no pasa nada, vale vamos a intentar hacerlo bien ah, bueno vale, no está mal, no está mal tenemos aquí además Orito que hemos ganado de nuestros enfrentamientos con Wukong ya se lo pierdo, no puedo hacer nada venga, vale vale bien, poquito a poco hay que tener cuidado con los traleos del Wukong ahora mismo lo que me interesa es farmear y farmear y farmear un poquito de daño porque también me dan oro cuando le pego a él lo habéis notado, ¿no? vale, Rengar está viniendo para acá él ha empezado con las potis recargables pero ya no, solo le queda una así que bien tengo que pillar el gordete a ver, ahí está vale, como está viniendo Rengar voy a intentar baitear un poquito al Wukong vale, voy a poner un ward aquí y actuamos como si no estuviese viniendo Rengar, ¿vale? tampoco os adelantéis a lo loco porque entonces lo que le vais a decir al Wukong es ¡hey compañero! está viniendo mi jungla ¿quieres que te hagan qué? vale, Rengar ha visto que la línea está totalmente desfavorable para mí así que se va yo perfectamente lo he leído y me piro también él va a pusear ahora seguramente yo voy a pillar este ítem y voy a pillar también un poquito de vida y un poquito de armadura un ward y volvemos para la línea no hace falta que tire el teleport así que bien vamos 3-3 el Rengar va 2-0 así que perfecto de momento lo que hay que hacer es eso estar tranquilos tengo 33 de farm y él tiene 30 así que bueno pues ni tan mal ¿no? vale problema es que ahora vale creo que la línea se va a pusear a mi favor sí porque su minion gordo ha empezado a pegar antes que el mío así que perfecto vamos a poner aquí un ward para evitar cosas raras y ya tengo el el zonias cargado así que bien él tiene level 6 así que muchísimo cuidado a ver si puedo pillar eso es quería el gordete eso sí vale catarina doble kill calista muerte también mal asunto cuidado porque él tiene ahora el ulti y a lo mejor no se ha pirado así que vamos a mantener la línea aquí vale yo me he hecho muy 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 tanqui como veis vale en las líneas desfavorables siempre os recomiendo que que os hagáis un poquillo tanques que no pasa absolutamente ni media vale vamos a congelar la línea aquí si venís un poquito para abajo eso es este no está eso es vale rakan ha matado a calista pero no se ha llevado asistencia a nuestra carry así que mal por esa parte ha despuseado o sea él lo que ha hecho ahí ha sido descongelar la línea no quería que yo se la congelase y ha hecho bien pero bueno yo me he llevado ahí un poquito de kleptomanía que no viene mal vale vamos a poner una setita por aquí una setita por allá vamos a poner un ward por aquí vale y ahora comienza el espectáculo vale ahora es cuando él va a empezar a intentar hacer trades conmigo tochos y cuando yo voy a dejarle que se coma una setita en un momento dado venga perfecto pues esto es simplemente el intentar no no hacer cosas raras no tradear contra picks desfavorables en tu línea y ahora el rengar pues tendrá que venir aquí a hacer un counter porque seguramente me vayan a venir a dankear vale ¿me pillas? vale ulti perfecto no compañero ay dios mio madre mía me va a venir vale perfecto estaba la cosa un poco complicada está Katarina yendo para allá yo con Katarina no quiero enfrentarme la verdad vale está volviendo perfecto he hecho una paquetada muy grande con el flash ahí y al final me va a gastar el flash y el Zonias el Zonias contra Wukong es un item que va fenomenal y voy a arrepentirme de haberlo perdido pero bueno ¿quieres que ponga frío al taiz? esto sigue en color de la nevera vale vamos allá vamos a vender esto vamos a pillar el mazo helado esto esto y las botas todavía no las he conseguido así que no puedo pero me habría gustado pillarme eso pero bueno esto y esto y vamos para arriba otra vez cuidado ahí vamos a pusearle esto voy al top le pondré setas por todos lados a estos dos para ver que podemos hacer venga looks debería haber venido arriba vale está viniendo Wukong a por mi vamos a poner esto así vale Wukong ahí cuidado yo voy a congelar ese Wukong se está moviendo hacia aquí hacia abajo pero yo voy a congelar que es lo que me interesa a mi ahora mismo vale está viniendo Rengar vamos a por ella vamos a por ella compañero por lo menos alguien he matado a alguien venga uff asesinato triple de esta bueno si nos da una torre igual hasta es worth fíjate lo que te digo vamos a ver vamos a vender eso vamos a pillar esto vamos a pillar esto también un ward y en la línea de top vamos a sufrir en la línea de top bueno vienen tres aquí esa línea o sea esa torre está perdida prácticamente seguro sí seguro así que venga por lo menos estos dos pueden darle ahí pueden darle ahí no pasa nada no pasa nada vamos a pulsear aquí si muere Lux no tiene perdón de Dios porque le ha avisado te ha avisado dos veces te ha avisado compañera debería defender el medio ¿verdad? venga vamos a defender el medio es más importante nuestra torre que la suya la torre de medio abre la partida en un momento dado creo que me ha visto el Wukong habría que tener cuidado ahí a ver si llego los matan ellos ¿no? venga vamos a hacer el dragón infernal perfecto tru 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 gratis dragoncito infernal vamos a pillar esto no tienen visión eso lo sabemos vale pues entonces ahora a pillarlo venga ahí ese lag más chungo tengo vamos a pulsear la línea de medio yo creo creo que es la mejor joder vaya lagazos tengo lo siento chavales me da tirones brutales vale ahí está tres vamos a ir al medio catarina vale ya tengo el mazo helado lo cual es una ventaja grande vamos a comprarlo esto velocidad de ataque y esto vamos a ir al habría que ir ahí a ver si Rengar lo pilla la pilla no la va a pillar vale estoy yendo para allá estoy yendo para allá perfecto Hay que tirar la torre de bot, eh. Ahí Rengar tenía que haber venido. Vale, 100 de oro. Ahora hay que tirar la torre de medio, a ver si podemos. Vale. Espera. Vamos aquí. Me voy a quedar aquí en invisible. A ver, Rengar. Vamos a ayudar a Rengar. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, que lo matan. Me da buen día. No se ha movido nadie de nuestro equipo. Venga, vamos. No pasa nada. Eh... ¿Qué dice este tío? Estás loco. Esto lo vamos a ganar con la gorra. Eh... Voy a vender esto. Y voy a pillar... Esto. A ver. A ver. A ver si ese Rengar puede... Hacer algo. No, no saltes nunca. 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 Nunca es eso. Nunca saltéis con Tristan hacia delante. Nunca. Es absurdo. Ay, Dios mío. Se van a morir todos. Bien. Lo ha hecho bien Lux. Ahí está, perfecto. Vamos, chavales. Vamos. Que esto lo ganamos, hombre. Que no hay que estar tan espabilado. Vamos. Venga, están empezando a flamear entre ellos. Me está insultando el Rengar por haber cogido esa red. No le voy a contestar. Vamos allá. Vamos allá. Te voy a ir al medio. No puedo quedarme por aquí. Vamos al medio. Vamos allá. Vamos. Venga, vamos. Vamos. Y todavía me pregunta el Rengar que por qué estoy pillándole el red. Madre mía. Lo que hay que ver en este juego, eh. Vamos. Si te doy un autoataque, te mato. Eso es. Ya estás muerto, compañero. Vamos a por esta. Vamos a por Evelyn. Compañeros. Evelyn tiene que venir por aquí en algún momento. Fuera, fuera, fuera. Estás muerto, compañero. Venga, vamos. Estás muerto, compañero. Es lo que tiene, que tu equipo no lo entienda, que les estás haciendo un carry espectacular. Operación Triunfo Parolina 2017. Pero ellos siguen empeñados en matar a todo el mundo cuando lo importante es tirar torres. Mirad el Rengar que se baquea con todos muertos. Es que son genios del LOL. Son genios del LOL, os lo digo yo. Genios mundiales del League of Legends. Pam, 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 pam. Vale, cuidado con el monete. Vamos allá. Vamos a hacernos el varón. Varón, varón, varón. Venga, darle. Darle al varón, compañeros. Eso es. Bueno, pues esto es un carrito bastante poderoso el que les estamos haciendo. Ya os lo digo. Y más les voy a hacer ahora. Sería muchísimo mejor si no tuviese el lag que tengo. Vale, Rengar, muy bien. ¿Qué? 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 Ahí te quedas, chaval. Es muy malo. Venga. Ya está. Ahora lo hemos hallado. Vamos. Con este lag es muy difícil jugar, chavales. Pero bueno, lo intentaremos. Venid aquí, por favor, compañeros. Vale. Tengo el teleport para ir a ayudar. Ellos están ya escribiendo más que jugando. Es lo perfecto en una partida. Y más en ranked. El único problema de esta partida, mi mayor enemigo, no es el equipo contra él. Es mi lag. No sé por qué tengo tanto lag. Será la última partida de la noche, ¿vale, chavales? Podéis, por favor, pusear ahí. O hacer algo. En vez de estar en nuestra jungla. Por fin. Vale. Han decidido pegarse en nuestra jungla. A ver si por lo menos hacen algo ahí. Muy bien. Nada, ahora es cuando se rinden ellos. Pero fijaros, ¿eh? Trusting, dice el otro. En fin. Pues esto es todo. No os olvidéis de darle a follow y like. Te ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo. En Twitter. Un saludo. Y nos vemos.